¿Cómo estamos? Soy Kowalski y os traigo una reseña de 38 disparos. Un libro escrito por José López Méndez y editado por Círculo Rojo. ¡Comenzamos! Nos encontramos ante un muy personal poemario, un poemario de 38 disparos, de 38 poemas, escritos por José, el autor, José López, que nos cuenta algunas cositas de él, de su biografía un poco personal, la introducción, digamos, del libro, que ahora comentaré, y que nos van a indicar qué es lo que vamos a encontrar dentro del libro, dentro de estos poemas. Pero además, en la sinopsis hay algo que os quiero leer, porque también creo que es interesante, ¿no? Dice, 38 disparos es una antología reflexiva y emocional, inspirada en las letras de compositores y músicos como Bob Dylan, Cuchi Romero o Robe Iniesta, en la cual, con lenguaje cotidiano y sencillo, el autor nos adentra en temas como el análisis introspectivo de los sentimientos y emociones, o el desamor y el miedo a la muerte, entre otros. Y dejarme que os cuente una cosita, un par de cositas de esta mini biografía, autobiografía del autor, que me parecen muy interesantes, porque remarca mucho en estas primeras páginas, querido de lector, ¿no? Nos dice, sea usted bienvenido a este recorrido de versos libres y minimalistas, ahora hablaremos de esto, en los cuales muestro mis fantasmas, los miedos más profundos y los sentimientos que van para el fondo de mi corazón, ¿no? Reflejan miedo a la soledad y la muerte, esos males internos que todos llevamos dentro. Y, bueno, en esta soledad, en esta muerte, el autor nos va a contar sus experiencias, nos va a contar sus aprendizajes, sus propias enseñanzas, ¿vale? Y nos va a contar de él, nos va a contar sobre él, es un poemario muy personal, ¿vale? A veces es curioso, ¿no? Como cuando nos adentramos en la vida de alguien, ¿no? En las ideas de alguien, nos vemos reflejados nosotros mismos, ¿no? No somos tan diferentes unos de otros. Este tipo de poemarios, muchas veces, este tipo de libros tan personales, de entrada pueden causar cierto rechazo, entre comillas, porque piensas, bueno, es la vida de alguien, ¿no? No tendré nada en común en él, ¿no? No voy a encontrar nada. Todo lo contrario. Y me he encontrado muchas veces en este tipo de libros, por aquí por el canal de Círculo Rojo lo podéis ver, que es así, ¿no? A veces nos adentramos en la vida del vecino y ese vecino no es tan diferente a nosotros. Ese vecino tiene los mismos problemas que nosotros, las mismas diversiones y felicidades que nosotros, tienen esos problemas cotidianos igual que nosotros y son libros que más que alejar, yo creo que acercan, ¿no? Que nos acercan a los demás. ¿Por qué? Porque estamos viendo una persona que nos abre sus sentimientos, nos abre su corazón, nos abre sus experiencias y, ostras, muchas veces nos vemos ahí, ¿no? Nos vemos en esas situaciones, nos vemos reflejados, nos lo hacemos nuestro, ¿no? Es muy interesante para mí. Yo, gracias aquí al canal, me estoy adentrando, ¿no? En este mundo de la poesía, de los poemarios. Y es un género que cada vez me gusta más cuando tengo ganas de filosofar, ¿no? Un poco también de, 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 eso, de ponerme las ideas, de ideas nuevas, ¿no? Cuando tengo ganas de conocer esas historias, ¿no? Esas intrahistorias de la gente, ¿no? En este caso, de José, el autor. Conocer cosas, ¿no? Que me hagan reflexionar a mí mismo sobre, ¿eso? Sobre cosas de la vida, ¿vale? ¿Cómo interpreto yo las palabras de José, no? ¿Cómo yo soy capaz de, de, no? De poner mi mente en ese lugar, ¿vale? Creo que, que en este caso, el autor consigue todo esto, ¿no? Y es ahí donde voy. Es ahí donde creo que está el mérito, ¿no? De esta obra. Es una obra, insisto, muy personal, pero que, bueno, si nos adentramos en ella, quizá encontremos cierto espejo, ¿vale? Muy, muy interesante. Y nada, decía el autor, ¿no? En esa pequeña, digamos, mini biografía, autobiografía. Son 38 disparos, ¿cómo dice? Libres y minimalistas, ¿no? Libres porque creo que el autor, eso, a veces, más que rimas, que también las hay, son, son pequeños retazos, frases, líneas de conceptos, ideas, ¿vale? Libres que el autor plasma. Y minimalista porque a veces, con una simple palabra, por línea, el autor es capaz de, el autor es capaz de, de comunicar, ¿no? me gustan mucho estos, diré, haikus, ¿no? Estos mini relatos que cuentan tanto, con cuatro palabras, ¿no? Con dos frases. Creo que tiene mucho mérito, ¿no? Ponerte en esa situación de con muy poco decir mucho. Y os voy a leer alguno de estos. El disparo número 14, por ejemplo, de mucha gente estoy rodeado y me siento solo. Quizás sea la peor soledad, ¿no? Y estar rodeado de gente y no encajar, ¿no? Bueno, ¿quién no ha sentido eso alguna vez? Bueno, aquí, unos pequeños retazos, ¿no? De lo que vamos a encontrar. Sí que es cierto, ¿no? Que el autor construya algunos relatos, digamos, o algunos poemas aquí, más elaborados, ¿no? Más, bueno, que no quiere decir que los otros no estén elaborados, ¿no? Pero ya me entendéis, ¿no? Más extensos, más desarrollados. Con quizá reflexiones más complejas, ¿o no? O no, ¿vale? Un poquito de todo, 38 disparos que van al corazón, que van al alma, ¿no? También, que van a la mente. Ya os digo, muy interesante. A mí, este tipo de obras me gustan en lo personal por eso, porque siempre hay algo que aprender. Pues nada, hasta aquí un poquito la reseña de hoy. Espero que os haya gustado y sin más, nos vemos en más vídeos por el canal de Círculo Rojo. Así que, ¡hasta luego!